El Dr. Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria, invitó a las mujeres a la sexta edición de la jornada de mastografías gratuitas Hazlo por Ellas, que realizan en conjunto con CPS Media y que se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre de este año. En este sentido comentó que, debido a la gran respuesta de las mujeres, nuevamente regresará el mastógrafo digital a las instalaciones de CPS Media, por lo que al día se tiene una capacidad de 40 estudios de mastografías. Esto sirve para detectar muy a tiempo el cáncer de mama, que es una enfermedad dentro de los cánceres que más afecta a la mujer y que más mortalidad está causando. Entonces, por mucho es mejor prevenir que lamentar ya tener un cáncer ya avanzado. Recordemos que el cáncer, entre más temprano se detecte y se den un diagnóstico, hay más posibilidad de un mejor tratamiento y un pronóstico de vida. Esta campaña va dirigida a mujeres entre 40 a 69 años. Es indispensable hacer cita vía telefónica al 322-2263870. En cuanto a los requisitos son copia del INE y CUR, aseo general, asistir sin crema ni desodorante, con ropa cómoda y uso de cubrebocas. Por otro lado, Álvarez Ayas comentó que son gratuitas las mastografías y no importa la derechohabiencia de las mujeres. Asimismo, dijo que a algunas personas les causa molestia este estudio, pero esto no se compara con lo que se puede prevenir. Alrededor de siete casos están en estudios de la campaña pasada y de ser positivos se mandan al Instituto Jaliciense de Cancerología en Guadalajara. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Brenda Beltrán.